Me engañaste de primera, me engañaste de segunda Esto pasa cuando el hombre no conoce a la mujer Yo pensaba que eras buena, que me amabas de veras Y resultas de perdura Mis amigos me han contado que eres una cualquiera Que andas como uno y como otro y te llaman la pesetera Mis amigos me han contado que eres una cualquiera Que andas como uno y como otro y te llaman la pesetera Esto sucede cuando un extraño llega a otra parte Y no conoce a las mujeres de ese lugar Si no es por mis amigos que me contaban como tú eras Estuviera maldiciendo junto a tu lado una cruel traición Por eso gracias y gracias amigos de mi vida Porque soy muy feliz al lado de otro querer Me engañaste de primera, me engañaste de segunda Esto pasa cuando el hombre no conoce a la mujer Yo pensaba que eras buena, que me amabas de veras Y resultas de perdura Mis amigos me han contado que eres una cualquiera Que andas como uno y como otro y te llaman la pesetera Mis amigos me han contado que eres una cualquiera Que andas como uno y como otro y te llaman la pesetera Esto sucede cuando un extraño llega a otra parte Y no conoce a las mujeres de ese lugar Si no es por mis amigos que me contaban como tú eras Estuviera maldiciendo junto a tu lado una cruel traición Por eso gracias y gracias amigos de mi vida Porque soy muy feliz al lado de otro querer